¡La hostia, Vic! ¡Me he perdido toda la fiesta! Sí. La próxima. Conduzco yo. Y tú te cargas en centros. Sí, hermano. Vale, para por ahí. Eso está hecho. Vale, genial. Vuelve al campamento. Nos vemos allí. Vale. Conduzco con cuidado. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a volar por los aires? Eh, Vic, ¿estás? Eh, Ricky, ¿qué tal? Aún necesito tiempo con el camión. Eh, te aviso cuando esté listo. Gracias. Gracias. Listo cuando lo estés. Ricky, ¿estás seguro de esto? Van a venir, Ricky. Hay que eliminarlos antes. Tienes razón. Vale, corto. Quince de mí, ¿quién sushi? ¡Chame la pregunta! ¡No, no, no, no! Quince de los Mendeos. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos los médicos! ». ¿Una moto? ¿Aquí? ¡Va corriendo por allá! ¡Va corriendo por allá! ¡Va corriendo por allá! Tú y yo sabemos que solo es un viaje de ida. ¿Sí? ¿Así no conduzco de vuelta? Claro que lo haré, joder. Ah, pero tenlo claro. Solo un par de moteros tramarían un plan tan estúpido. ¿Nosotros? Sí. ¿Vamos a hacerlo o qué? Claro que sí. Parece que al final Ricky viene. ¿Qué tal, Dick? ¿Bonita chupa? ¿Te queda bien? Ricky, Adi, gracias. Pero... Buser y yo tenemos que encargarnos de algo. Se corre la voz. Tu discurso ha calado más de lo que pensabas, Dick. ¡Muy bien! Te lo dije. No podrás solo. Esa es una locura. No te preocupes. No lo hacen por ti. Lo hacen por él. ¡Por Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Iron Mike! ¡Sí! ¿Sí? ¿Listos? ¡Sí, listos! Vosotros, si estáis listos, avisaré cuando lleguemos al puente. No entréis a esta entonces. Vale. ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, Bushman! ¡Hay que salir! ¡Ay, Bushman! ¡Hay que irse! ¡Sólo hay una oportunidad, hermano! Joder, Pussel. Ve. Vea por ella. ¡Pussel! ¡No! ¡No! ¡Pussel! ¡Pussel! ¿Por qué no saltaste? Deberías haber saltado. ¡Pussel! ¡Me cago en todo, Pussel! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Necesito un médico! ¡Aquí! ¡Tenemos bajos aquí en el médico! ¡Voy a mataros! ¡A todos y cada uno! ¡Me ha dado! ¡No ha dado caído! ¡No! 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 Sara, Sara, tengo que llegar a ella. ¡Me va a encantar! ¡Partillería pesada! No, no me vas a manar. ¡Venga! ¡Arca! Tengo que ir al arca. ¡No! Tengo que ir al arca. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Sube ahí! ¡Arma las cargas! ¡Que vayas, coño! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 No lo haremos por las malas. Cima del cono. Tengo que llegar a la cima. Tengo que dejar atrás a estos tíos. ¡Soldado caído! ¡No hace nada más mierda! ¡No hace nada más! 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 ¡No se abre! Por eso no. El tirador estará en la... en la torre. El tirador estará en la... en la torre. El tirador estará en la... en la... en la torre. Tengo que ocuparme. ¿Qué pasa? Voy a encargármelos. Tengo que dejarlos atrás. Sí. ¿Quién ha sido? Incluso dentro del perímetro. He visto a él. ¡Asalto! ¡Saltado, caído! ¡Saltado, caído! ¡Estoy asomado! Tocan recargar. ¡Por fin! ¡Joder! ¡Aquí! ¡Qué pasa! ¡No tengo mucha posición. ¡Cógela! ¡Vamos! ¡Muña! 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 ¿Esto es para esto? ¡Come! A ver si estoy. ¡Venga, vamos, sigue! ¡Fuego! 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 ¡Está flanqueando! ¡No salgan! ¡Un soldado caído! ¡No salgan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ricky, ¿puedes oírme? Nick, los tenemos. Ya está. ¡Dispare! ¡Resiste, Sara! ¡Dios, mierda! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 Tres explosivos. Hay que encontrarlos. ¡Suscríbete! 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 Vale, joder, y nosotros Ya voy, es que sé, espérame Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, aquí está el segundo Venga, hijo de puta Ya, vale, así va bien Ahí está Eso es Lo siento, hoy no vas a reventar nada Es que eso, hoy no ¿Dónde te escondes? ¿Eh? ¡Gracias! 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 Nada va a detenerme, es que eso... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Con mis propias manos! ¿Te oyes? ¿Sabes qué es, queso? Hubo un tiempo en el que te habría arrastrado a la mierda y te habría dejado con los ejércitos. Pero, ¡eh! No voy a hacerte eso. ¿Quieres saber por qué? Porque te arrancarían las extremidades. ¿Sabes una cosa? Ellos no lo disfrutarían. ¡Cáguense todos! ¡Sé lo que está pasando ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Fuera del arca! Pero, ¡está fuera! ¡Aquí nada puede tocarnos! ¿Entendido? Dios ha bendecido esto. Es tierra consagrada. Estamos seguros aquí. Estamos seguros aquí. No sé cuándo o por qué, pero yo... yo vi algo. Quizá hace un mes... Sentí algo. Algo que no había sentido hace mucho tiempo y... Y sé que muchos de ustedes puede... Que hayan sentido lo mismo. Y creo que sí... Podemos. Deacon. Suelte el arma. Ya. Dejenos ir, coronel. Se acabó su milicia y su historia. ¿Quiere tomar un té? Seguro que sí. Sara le pondría una taza de té... ...alegante. El arca era nuestra... ...única esperanza. Lo sabe, por supuesto. Cuando se pulgara al mundo... ...cuando se pulgara al mundo... ...era lo único que nos permitiría reconstruirlo. Todo estaba aquí. Protegido por la gracia de Dios. Pero nunca... ...encontramos a nadie que tocara el piano, ¿verdad? Ya no importa. Cuando todo desaparezca, nadie quedará para escucharlo. Nos ha destruido. Ha destruido todo por lo que habíamos trabajado. No, coronel. Lo hizo usted solo al empezar esta guerra santa. Si me dieran a elegir... ...entre los agendros o usted... ...me quedaría con ellos... ...porque al menos cuando matan... ...lo único que quieran es comer... ...y no asesinan... ...a mujeres desarmadas. ¡No! No, no hagas nada. Vamos de aquí. Levántate. Vamos. 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 Gracias. Oye, ¿dónde está Busser? Ha muerto. ¿Necesita por ahora? Vale, vale. ¿Podrías montar un hospital de campaña aquí? Eh, hay una cueva por allí. Dentro hay suministros y vendas. Ve, con más gente, venga. Tú, tú, vamos. Ricky, Adi. ¿Me oye alguien? Puedo ayudar. Soy médico. Se acabó. Los que no están muertos o heridos por la explosión se rindieron, básicamente. ¿Dónde está Busser? Ricky, necesito ayuda por aquí. Ricky. ¿Sí? ¿En qué te puedo ayudar? ¡Eh! ¿Me habréis dejado algo? Busser. Siento ver tardar. No. Sí. No, no, no. Salté. ¿Qué cojones? Justo antes de acabar el puente. Vi el camión. No, no, no. Sentí la onda expansiva. Incluso a tres metros de profundidad. Menudo viaje. ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo. Hola. Hermanita. Una larga historia. Dicen que... Alguien te ha estado buscando. ¿Qué? Estaba todo el día con lo mismo. Sí, no, no le hagas caso. Fue más idea suya. Ricky, Adi. ¿Quién de las dos me va a sacar de aquí? ¡No, no, no! Todo tuyo, colega. He oído que vais a quedaros a reconstruirlo. No todas las ideas del coronel eran malas. Solo las de puto loco. Eres la segunda persona que me dice eso. ¿Quién más? ¿Puri? ¿Sabes qué? Que le follen. Nos dejó aquí tirados. Si no fuera por él, estaríamos muertos. Vale, tío. Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares. ¿Eh? ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte. Hermano. Lo logramos. Lo lograste. Tío, ¿sabes? Admitir que llegué a pensar que tú... Que me iba a matar. Tengo cosas que hacer. Dales duro, hermano. Sí, allá va. Estaría orgulloso. Lo hiciste. Lo hicimos. Vente. ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz. Bueno, esto... Esto ha sido más una hoguera, pero... Ya. Sí. Sí. Nunca te había visto dar un discurso. Venga, no va a ser un discurso. ¿Vale? Señora. Joder. Ya he tenido bastante. ¿Significa eso que están callándose? Ah, sí. Te están esperando. Joder, tío. ¿Es tu pie? Joder, tío. Cabeñito. Sé que tenemos mucho que reconstruir, así que iré al grano. No soy ningún líder. No me importa lo que digáis, no lo soy. Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí. Hemos conseguido algo. Nos unimos para luchar. No porque algún capullo nos lo ordenara. Sino porque era lo que teníamos que hacer. ¿Y sabéis qué? Hemos ganado. Os he visto esforzaros para reconstruir. Esforzaros para salvar vidas, para que la gente esté a salvo, para que coman. Os he visto sacrificar todo lo que tenéis, todo lo que sois, para hacer un mundo mejor. Y veis, por eso aún seguimos aquí. Por eso aún seguimos aquí. Sin ninguna esperanza. En una vida mejor. O en un futuro que importe. ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike... Me dijo un vez que... Nuestras acciones hacen del mundo lo que es. ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso. ¡Sí! 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 Creía que no ibas a dar un discurso. Sí, la he cagado. Oye, ¿cómo ha estado? Ajá. Bueno, ha estado bien. Para un motero malote. ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé. Depende a dónde vamos. A dónde coño queramos. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.